Hola, soy Antonio José Checa Bustos, ingeniero de software y programador de C++ con más de 5 años de experiencia profesional y más de 10 personal y vengo a explicaros mi visión de por qué deberíamos elegir C++ como lenguaje de programación para aprender. A lo mejor no para empezar, depende de gustos, pero un lenguaje de programación que en mi opinión merece la pena aprender y conocer. Las ventajas de C++ son que tiene un alto rendimiento, es un lenguaje que se está actualizando, por lo tanto moderno y permite entrar en multiplataforma. Tiene un alto rendimiento porque permite hacer llamadas directamente al sistema operativo, es un lenguaje compilado para cada plataforma, tiene muchísimos parámetros de optimización, el acceso es directo a la memoria y la controlas tú, que es importante, y la integración es directa con el lenguaje ensamblador. Es tan directa que incluso te permite escribir líneas en ensamblador si quieres con las diferentes directivas. Como he dicho, es un lenguaje que se está actualizando y moderno, te permite crear datos complejos, definir diferentes operaciones, la posibilita la relación entre ellos, te permite programación generica y templates, que es hacer una clase del mismo código que te sirva para cualquier tipo que pasa aunque no te lo sepas, y permite como casi cualquier lenguaje implementar diferentes patrones de diseño. Podemos hacer una pequeña comparativa con diferentes lenguajes, sabemos que C++ es un superset de C, es más, cuando viernes lo creó, lo empezó a llamar C con clases, y ahora lo llamó C con clases porque permitía hacer un paradigma de orientación a objetos, a diferencia de C que no permite objetos. Java y C Sharp tienen una sintaxis muy parecida a C++ porque se quisieron basar en ella para que muchos programadores no les tuviera que costar el esfuerzo de cambiarse de uno a otro, pero funcionan sobre una máquina virtual, teniendo en cuenta los problemas de eficiencia que ello conlleva, pero también teniendo la ventaja de que no tienen que compilar el lenguaje para cada sistema operativo, sino que funciona todo en su máquina virtual. Rust es un lenguaje súper moderno que está saliendo ahora y tiene muy buena pinta, tiene muchas mismas cosas de programación funcional, al igual que C++ con el nuevo estándar que lo están actualizando cada tres años, permite hacer programación funcional, no a tanto nivel como Haskell, que es programación funcional pura, y Scripting al final es un lenguaje que funciona, es un lenguaje interpretado, parecido a Java y C Sharp, pero que no funciona sobre una máquina virtual, sino sobre un proceso, y ensamblador pues ya sabemos lo que es, que es un lenguaje muy difícil de controlar, muy difícil de programar, muy largo y tedioso, que para ello salieron los lenguajes de alto nivel. Pero C++ tiene un precio, tiene que tener una compilación por plataforma, es un lenguaje muy amplio, tiene muchísimos años y muchísimas líneas de código, y la temporación es bastante complicada por los errores que salen. En mi opinión, ¿por qué C++? Porque te permite programar en lenguaje de alto nivel, y si lo necesitas, te permite bajar incluso a ensamblador. Es un lenguaje que te permite alto nivel y bajo nivel, para optimizar tu programa. Espero que os haya gustado esta breve introducción sobre C++, y si queréis seguir ampliando conocimientos, os recomiendo que vayáis al link que tengo aquí al lado, y nos vemos pronto.